Espinosa, pierde la capital, acuérdate de la campaña de Félix, tú te vas al secretario de gobierno, por supuesto que no le dije, de hecho no voy a estar en tu gabinete, ¿cómo? No voy a estar Félix. En ese momento el eje de la política ya no estaba en Chetumán. Chetumán.